¡Suscríbete al canal! Y pues, ¿por qué no? Platicar un poco de momentos históricos, platicar un poco de la actualidad y también de lo que se viene para el conjunto crema. Javier del Cid, quien le saluda. Y también a mi lado está el doctor Axel Palma. ¿Cómo estás, Axel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal, amigos oyentes y televidentes? Pues, muy contentos de una edición más de Cremas Live. Y esperamos que les guste. Tuvimos muy buena respuesta en el primer programa. Y esperamos que otra vez sea la misma situación. Bienvenidos. Hoy te animaste. Hoy te animaste a ponerte tu camisola Puma del 2012-2013, Axel. Sí, mirá, camisola hermosa. Siempre con el escudo, el glorioso. Un escudo lindo, mirá. Con felpa y todo. Sí, ese es uno de los escudos más bonitos que se hizo en la última década, se podría decir, Axel. Porque a partir de Puma, creo que la historia del fútbol nacional, todo para abajo, Axel. Es decir, Puma ha sido lo mejor que ha venido al fútbol guatemalteco, tanto a nivel de clubes como a nivel selecciones. No sé qué vos, ¿qué pensás? Definitivamente, una marca importantísima. Y quedará siempre en el recuerdo, ¿verdad, Javier? Porque acuérdate que con esta marca fue que se consiguió el glorioso extracampeonato, ¿verdad? De principio a fin. Exacto. Entonces, es una marca que realmente siempre todo Comunicaciones lo va a recordar. Además de que es una marca que se sona a nivel internacional y grandes equipos la visten a grandes equipos. En este caso, tenía que vestir al más grande de Guatemala, que era Comunicaciones. Sí, realmente yo sí me emocioné muchísimo cuando se dio a conocer esa información de que Puma venía a Comunicaciones. Y pues realmente hizo tres tirajes de uniformes muy interesantes, muy bonitos. El primero fue muy bonito, el segundo pues muy sobrio, pero a la vez lo convirtieron en un uniforme histórico. Porque con ese uniforme se consiguieron cuatro títulos de liga. El tetra, no, el tri, el tetra, el penta y el hexacampeonato, imagínate. Entonces, ya el último tiraje de Puma sí ya no fue exitoso en cuanto a títulos. Pero creo que la marca Puma dejó muy buena sensación de boca. Fueron casi, quiero ver, fueron cuatro años que estuvo Puma con Comunicaciones. Cosechando seis títulos de liga, creo que realmente le fue muy bien a la marca. Imagínate. Sí, lamentablemente, como vos decís, en el último tiraje, sí la camisola linda. Me gustó mucho el escudo conmemorativo del hexacampeonato, ¿te acordás? Sí. Lógicamente, con esa camisola, pues no se logró nada, pero creo que mucha gente la tiene y queda, pues, en la historia. Si la tenés, como que con el holograma del hexacampeonato. Sí, es cierto que tenía el loguito en medio, ¿verdad? Del hexacampeonato, lo recuerdo bien, ahí con los 30 títulos de liga. Pues bueno, Axel, pues arrancamos esta edición más, la número dos de Cremas Live. Te cuento que ahora ya tenemos logotipo, ya tenemos nombre también. El sábado pasado estábamos un poco, pues, ahí con la duda, la gente también preguntando cómo nos íbamos a llamar, qué íbamos a hacer, si Cremas Total, si Cremas Digital, si Cremas Total Digital, si etcétera, etcétera, etcétera. Pero decidimos, pues, tras muchas horas de pensar y de analizar, pues, un nombre básico, Cremas Live. ¿Qué te trae a vos, Cremas Live? ¿Qué te hace pensar? Sí, mira, realmente Cremas Live es que realmente lo estuvimos craneando, pensando cómo le poníamos al programa si hacíamos una fusión entre los dos nombres. Pero al final, pues, Cremas Live, porque si te das cuenta, es en vivo y todo lo que está sucediendo en vivo, ¿verdad? O sea, es como una forma de decir que estamos vivos y que vivimos por comunicaciones. Exactamente. Yo también iba por el mismo rollo. Es decir, también hablamos de que, pues, es un programa en vivo, un Facebook Live, un YouTube Live, etcétera, etcétera, pero también que estamos vivos, que estamos metidos, que estamos en la jugada, ¿no? ¿Verdad? Y aparte, pues, nuestro logotipo que, pues, un poco sobrio, ahí, pues, al final de cuentas, las letras, Cremas Live, y, pues, también con el contorno del logotipo de los cremas, un logotipo que se ha vuelto histórico para el club de crema, ya tiene muchos años de ser así, décadas tal vez, y, pues, con esa diagonal. Yo te decía, Axel, la diagonal comunicaciones no la ha explotado. Esa franja, esa franja amarilla que está en el escudo, comunicaciones no la ha explotado. Yo te dije, ¿por qué no la incluimos? Es decir, yo no he visto un uniforme basado en esa franja. Esa franja. Esa, exactamente esa que estás señalando ahorita. Por ahí tuvimos un uniforme amarillo con negro, en las épocas que un banco patrocinó al equipo, pero más allá de eso, el amarillo ha estado totalmente ausente del uniforme crema. O quizás no es un amarillo, quizás es un color crema, ¿no, Axel? No sé vos qué pensás. Sí, realmente, como vos decís, hay que explotar todo, ¿verdad? Hay que explotar todo lo que, pues, por años no se ha podido explotar. Y es una forma de ver lo que no se ha visto del escudo, ¿verdad? Es que, lógicamente, está la franja cremita y encima está el nombre de Glorioso Comunicaciones, pero no lo hemos, como que explotado esa franja, ¿verdad? Incluso, en ocasiones, alguien me dijo que sería bonito hacer un uniforme blanco con una franja crema, ¿verdad? Eso sería muy lindo, la verdad. Sería muy lindo. Sí, lógicamente, yo, para mí, eso sí, punto y aparte, disculpa que te vamos a hablar un poquito. Por ejemplo, vos sabés que a mí me gusta mucho la Juventus y estoy en contra de que se cambie un escudo, ¿verdad? Y en este caso, la Juventus, increíblemente, no sé cómo pudo hacerle para cambiar su glorioso escudo, o sea, para mí es inaudito. Entonces, a Comunicaciones no le puedes tocar el escudo, ¿verdad? Pero hay ciertas cosas que se pueden resaltar, como por ejemplo, la franja que estábamos hablando y que ahora es parte de Cremas Light. Y el otro día que CONCACAF también ponía, pues, las montañas con el cableado, ¿no? Que resaltaba eso, ¿verdad? Cosa que, gracias a Dios, salió Comunicaciones y hay otro equipo que ni se acordaron que existe, ¿verdad? Porque no existe. Realmente, cuando vos hablas a nivel internacional de algún equipo en Guatemala, es Comunicaciones. Imagínate que pusieron a Guastatoya y a la Antigua y no pusieron a nosotros, que son llamados grandes, ¿verdad? Imagínate. Pero bueno, entonces pasamos del tema de nuestro logotipo y de nuestro nombre. Axel, el sábado pasado, por cuestiones de logística, por cuestiones también de grabación, no pudimos tener el segmento dedicado al doctor Freddy Fernández, que lastimosamente falleció por esta pandemia, por esta enfermedad maldita, que sigue hoy en día afectando a miles y miles de guatemaltecos, a miles y miles de hermanos centroamericanos, a miles y miles de colegas en Latinoamérica y en el mundo entero. Bueno, el doctor Freddy Fernández, un médico dedicado a su trabajo, un ser humano extraordinario, una persona muy cálida, una persona que siempre estaba atenta a ver qué pasaba, a ver si algo te hacía falta. Es decir, yo me llevo de Freddy Fernández lo mejor. Es decir, no sé si vos tuviste la oportunidad de tratarlo, de hablarle, de compartir con él, pero yo, de mi parte, me llevo lo mejor de Freddy Fernández. Un abrazo fraternal a su familia y pues que descanse en paz mi doc y Freddy Fernández, Axi. Sí, Javier, fíjate que nos enterábamos de la noticia y la verdad que me dolió tanto, fíjate porque ahí donde uno dice cómo este tipo de personas, que son buenas personas, además de un gran profesional, cómo puede ser que se vayan, ¿verdad vos? Y realmente sí me dolió mucho la noticia, lo publicamos con mucho pesar en nuestras redes sociales y realmente sí, un pesar muy grande. Tuve la oportunidad de ir a algunos entrenamientos, a hablar con el doki, como tanto se le mencionaba a él y era un tipazo. O sea, además de un buen doctor, era una buena persona, noble, sencillo, siempre estaba ahí para darte una entrevista, para darte un consejo, no solo a jugadores, incluso había periodistas y un montón de gente que le pedía pues ayuda y él siempre estaba dispuesto a, ¿verdad? Entonces sí, realmente con mucho pesar lo mencionamos, ahí sí que le mandamos un saludo fraternal a la familia y es, siempre se va a recordar, además de que era una buena persona, un buen médico, fue parte y siempre se le va a recordar como que fue el médico que estuvo en el hexacampeonato, además de otros títulos. Entonces es el doctor Hexa, ¿verdad? En paz, descansa en mi doki. Eso sí es cierto, Axel. Por lo menos yo tengo registro de que él llega al club en 2010, entonces imagínate que tiene los dos títulos del bicampeonato de 2010-2011 y tiene los seis del Hexa, son ocho títulos de Liga para el doki, Freddy Fernández. Sin duda, Javier, sin duda, el doctor más exitoso en el fútbol de Guatemala. Así es, así es, el médico de cabecera de un club más exitoso de la historia del fútbol guatemalteco, sin duda alguna. Ligado al club durante nueve años, no solo atendía al equipo mayor, atendía a Crema B, a las fuerzas... Todas las categorías. Cualquier patejo que llegaba con una molestia le estaba ahí para ayudarle. Operó a múltiples futbolistas, cientos de cientos, no solo de comunicaciones, sino que de otros equipos, incluso de los rivales directos de comunicaciones. Y pues que salió en junio de 2019, se fue con el cambio de directiva, con el cambio de presidencia, abandonó el club y pues se dedicó a su clínica, a su hospitalito que tenía por allá camino al progreso y pues lastimosamente pues el COVID nos lo arrebató, el COVID nos lo quitó. A manera personal, yo tengo una anécdota muy linda, no es con él, pero es gracias a él que se dio esta anécdota. Yo estaba cubriendo un partido de cremas Ben Sanarate y yo necesitaba moverme a Guastatoya, que no sé si vos conoces, pero por lo menos hay un trayecto de unos 20, 30 minutos en carro. ¿Y te crees que fuimos? Sí, es cierto que vos fuiste a Sanarate, es cierto, es cierto. Pues yo fui esa vez y yo le llamo al Doki, porque yo sabía que era de ahí. Le digo, Doki, mire, usted no me puede recomendar a alguien para que me haga el trayecto de Sanarate a Guastatoya, porque quiero pues movilizarme a hacer la cobertura del equipo mayor también en Guastatoya. Dijo, no tenga pena, cuando termine el partido de cremas Ben, va a haber alguien con traje tal color, no sé si me dijo traje amarillo, traje rojo, no sé cómo fue que me dijo, afuera del estadio, usted dígale que va de mi parte y él lo va a llevar sin problema alguno al estadio, al estadio Guastatoya, ¿verdad? Y entonces, bueno, Doki, muchísimas gracias, qué pena, pero muchísimas gracias. Y pues terminó el partido y me llama, el Doki me llama, se interesó mucho, ¿verdad? Mire, ya fue a buscarlo. Fíjese, Doki, que me da mucha pena, pero no sé quién es. Espéreme, ahorita lo localizo, él hizo el favor de hacer la comunicación, él hizo el favor de hacer todos los arreglos y pues me subí en el carro del amigo de Doki, del Doki Freddy Fernández, me llevó a Guastatoya y pues yo después, bueno, ¿cuánto le debo? No se preocupe, ya el doctor me lo canceló todo, ya está todo pagado, ¿no, hombre, cómo va a creer? Entre otras cosas y pues luego me encuentro en Guastatoya con el doctor Freddy Fernández, obviamente, muy cálido, que cómo me habían atendido, que todo y pues la verdad de que por eso me quedo yo, ¿verdad? Era muy servicial, era una persona muy cercana, era una persona muy humana, era una excelente persona, lastimosamente, pues se nos fue y pues aquí lo recordamos en Cremas Live en esta noche. Sí, un pequeño homenaje que quisimos brindarle y que en paz descanse y un fuerte abrazo y resignación a la familia. Así es. Bueno, Axel, pues el doctor Freddy Fernández, Dagoberto Arriola, Axel, no sé si vos te recordás de este futbolista, lastimosamente ya es julio, eso quiere decir que Dagoberto Arriola ya no es más jugador de comunicaciones, en este caso pues fue llamado en enero porque él ya estaba retirado del fútbol, él ya se estaba dedicando a la venta de automóviles, a la importación de automóviles desde Estados Unidos, él estaba retirado y pues Willy Coito lo llama para que fuera el líder de Cremas B para intentar salvarlos. Cremas B que tenía la soga al cuello, Cremas B que tenía muy pocos puntos en la tabla acumulada y pues cumplió con creces, con goles, con liderazgo, con anotaciones de pelota parada, buenos disparos, buenas actuaciones y pues hoy se va, se va a Misco, Axel, no sé vos de cómo es esta salida. Sí, fíjate Javier que yo es el típico jugador que vos como aficionado crema te vas a quedar siempre con esa gana de saber que, bueno, lógicamente sí fue convocado en algunos partidos de la mayor, ¿verdad? No, muchísimo. Y jugó, jugó algunos minutos y la verdad que uno se queda, ese es aquel tipo de jugadores que vos te quedas con la sensación de quererlo, haberlo visto más, ¿verdad vos? De haberlo visto pues que jugara más, que se consolidara porque era un buen jugador, la verdad. Incluso metía unos golazos de tiro libre, no sé si te acordás, o sea, metía buenos golos de tiro libre. Entonces, sí, lamentablemente pues se cerró un ciclo con Dago y pues bueno, esperamos que le vaya bien y que siga triunfando, ¿verdad vos? Porque creo que queda en la historia también de comunicaciones con un buen paso, sobre todo en crema fe, ¿verdad? Pero sí, es de aquellas sensaciones que te quedan de que lo que hiciste haber visto un poquito más en Liga Mayor, ¿verdad? Mira, Axel, que las estadísticas no mienten, tiene más de 50 partidos en Liga Nacional con el equipo mayor, pero lo asombroso es de que de los ocho títulos que ganó comunicaciones del 2010 al 2015, él jugó en los ocho títulos. ¿Te puedes imaginar? O sea, a eso... Al menos algunos partidos. Al menos jugó cinco, tres, cuatro partidos por temporada, ¿verdad? Entonces eso lo tienen los registros como exacampeón, ¿verdad? Sí. Cateca, él, si te das cuenta, lo colocaban en partidos aguerridos, ¿verdad vos? Partidos cuando íbamos a Marquense, partidos cuando íbamos a la Mesía, ¿verdad vos? A Malacatán siempre era un jugador que era para ese tipo de encuentros que lamentablemente hay jugadores que no me dejarán mentir que tiraban lesión para ir a Malacatán, pero ahí estaba siempre Dago queriendo ir, ¿verdad vos? Hay jugadores que no querían ir a Malacatán, no querían ir a San Marcos, que por lo lejos, que porque la cancha, que no sé qué. Por eso tuve yo algunos problemitas porque lo dije siempre, pero Dago era uno de los que siempre estaba ahí, siempre estaba ahí, lo convocaban para ese tipo de partidos y siempre sacaba la casta. Mira que la gente quizás no se acuerda, pero en la final del 6 a 0, en la final de la máxima blanqueada en la historia del fútbol guatemalteco en una gran final, que fue un 6 a 0 aquel mayo de 2011, Dagoberto Arriola ingresa de cambio por el Moyo Contreras en la final, de vuelta. Imagínate, Sopeño le dio la oportunidad de jugar más de 40 minutos en una gran final. definitivamente, la blanqueada del siglo, ¿verdad vos? El 6 a 0. La blanqueada en finales, 6 a 0, hermoso 6 a 0, golazo de Cánsito Montespec que fue la gran figura que metió dos goles, ¿verdad vos? Metió tres en las dos finales, dos en la final. Bueno, en la serie, ¿verdad? Sí, la verdad que una final espectacular y sí, como te digo, Dagoberto Arriola será recordado por partidos memorables que se necesitaba esa garra para terminarte los partidos en ocasiones, ¿verdad? No, y en Cremas B, no digamos, en Cremas B sí, mostró todo su poderío, mostró todo su fútbol, no hay nada que reprocharle a Dagoberto Arriola, uno de los históricos de la filial crema, junto a Edgar Cotto, junto a Kevin Moscoso, también junto a Jonathan Soto, uno de los, de esas leyendas de la filial crema que por lo menos yo me he dedicado a seguirla en los últimos, ¿qué? seis años de mi vida, siete años de mi vida, y pues creo que puedo mencionar a Dagoberto Arriola como uno de los grandes en la filial, en la historia de comunicaciones B de Cremas B. Entonces, muchísimas gracias, Dago, éxitos en Misco. ¿Cómo? Digo, si alguien tiene la calidad moral para hablar de Cremas B, sos vos, porque si alguien ha seguido ese equipo, sos vos, y nos da cuenta gente que ni, o sea, no va, no íbamos, ¿verdad? La verdad que es muy difícil ir a ver a Cremas B por el horario, por todo, ¿verdad vos? Pero si alguien estaba ahí siempre, vos incluso transmitía los partidos en ocasiones en vivo, entonces sí, si alguien tiene la propiedad para hablar de Cremas B, sos vos. Entonces, definitivamente vos conocés más a históricos de Cremas B, y pues Dagoberto definitivamente entra entre los cinco grandes de Cremas B. Eso, exactamente, a eso vamos, de que Dagoberto va a ser recordado como un grande, ojalá el fútbol nos permita volver a verlo algún día con la camisola de comunicaciones, ¿por qué no en la liga mayor? En la liga nacional, en primera división, no sé. Pero bueno, Dagoberto Arreola va a jugar en el Deportivo Misco, un Deportivo Misco que pinta pues muy bien para el torneo de apertura y clausura del 2021. Axel, pues pasamos a nuestro segundo bloque, porque ya se nos fueron casi 15 minutos de este Cremas Live de este sábado. ¿Qué pensás vos cuando yo te digo que Comunicaciones es el equipo, aparte que es el equipo más ganador del fútbol guatemalteco, lo dice sus vitrinas, que es el equipo que mejores fogueos ha tenido internacionalmente? Es decir, te menciono nuestros nombres, Maradona, te menciono a Di Estefano, a Puskas, te menciono a Palermo, te menciono también al Santos de Pelé. ¿Qué te viene a la mente a vos cuando te hablo de los partidos históricos de comunicaciones, los amistosos históricos, que nuestro bloque número 2 es dedicado a eso? Pues sí, Javier, definitivamente imagínate los equipos que estás mencionando, el Santos, Boca y Real Madrid, ¿verdad? O sea, imagínate esos tres equipos históricos a nivel mundial jugaron contra el más grande de Guatemala. Definitivamente es un orgullo como crema el saber en la historia que vas a quedar como el equipo y el único equipo que jugó contra esos grandes equipos y contra esos grandes jugadores como lo fue Maradona, Pelé, Puskas, Di Stefano, etcétera, ¿verdad? Ahorita vamos a ir hablando de cada uno de los partidos más con algunos tópicos que se dieron en cada uno de ellos y realmente gracias a Dios tuvimos la oportunidad de al menos de estar en uno. Yo por lo menos estuve en uno que vino Boca, ¿verdad? Lamentablemente los otros fueron en unos años anteriores que no tuvimos la oportunidad pero nos cuentan nuestros abuelos, nuestros papás, las crónicas que históricamente se quedaron ahí y la verdad que orgulloso. Es una de las cosas que vos como crema y vos que nos estás viendo tenés que sentirte orgulloso porque jugaste contra los equipos más grandes y contra los jugadores más grandes. Es que a eso vamos. A eso vamos de que por ejemplo no es lo mismo jugar contra el Santos de Brasil en este momento que prácticamente es un equipo que no deslumbra a nadie que jugar en la época y dos veces jugar contra el Santos de Pelé porque no es solo una vez que Comunicaciones enfrentó al Santos lo enfrentó dos veces Axel. Si querés repasemos primero el partido anti uno de los equipos más poderosos de Europa como lo es el Real Madrid que fue el 20 de agosto de 1961 el Real Madrid vino a la ciudad de Guatemala a enfrentar a Comunicaciones una generación de jugadores del Real Madrid donde puedo mencionar nombres como Di Estefano como Feren Puskas como Paco Gento como José Santa María entre otros como Félix Ruiz y como Tejada el resultado fue no favorable para los cremas pero al final de cuentas pues ¿qué se le puede hacer? enfrentabas a un equipo que venía de ganar cinco copas de Europa y venía de ser campeón de la Intercontinental solo imagínate Javier o sea estabas jugando contra el equipo que lamentablemente para mí porque vos sabés que no le voy a hablar al Real Madrid pero hay que reconocer que es el mejor equipo del mundo ¿verdad? lo sigues siendo por todo lo que ha ganado ¿verdad? y imagínate venía con cinco copas de Europa y vino a jugar contra Comunicaciones ¿verdad? o sea te diste a conocer más ¿verdad? al ellos venir acá a jugar lógicamente Comunicaciones fue más reconocido todavía ¿verdad? porque seguramente habían sectores en Europa y en otros lados que no conocían de Comunicaciones y este partido pues por lo menos nos puso ahí en la en las crónicas en las crónicas en las crónicas europeas incluso no sé si vos has tenido la oportunidad de ir al museo de ahí del Real Madrid ¿verdad? vos fuiste sí he ido dos veces y ahí sale ¿verdad? sale que jugamos contra el Real Madrid incluso sale el escudo de Comunicaciones ¿verdad? así es pues Comunicaciones alineó con Guillermo Enríquez Gamboa en la portería luego pues tuvo a Roberto Zúñiga Carlos Bellman Mario Ortega Rodolfo de León Jorge Guevara Francisco Pinula Contreras un histórico de Comunicaciones Guillermo Palomo ingresó a Augusto Espinosa por Guillermo Palomo jugó Pingo Macela salió de cambio por Obdulio Pensamiento y también Jerónimo Pericullo y por último Hugo Tintan Peña el director técnico de los cremas era José Cases Penades uno de los históricos también de los cremas pero 4-0 fue el resultado final estadio Doroteo Guamucho Soledes hasta la bandera no cabía un alma en el estadio nacional y pues así empieza una historia de grandes enfrentamientos ante grandes clubes mundiales grandes campeones de la Libertadores campeones de Europa equipos de renombre de ambos continentes y pues que que han venido a este fútbol a pues a engrandecerlo y por supuesto que han enfrentado a Comunicaciones luego pasemos a revisar si querés el partido contra Santos de Pelé la primera vez que fue en 1959 un resultado de 2 a 1 definitivamente mira Comunicaciones ahí todavía éramos bicampeones ¿verdad? todavía no se había jugado el título del tricampeonato porque sabemos todos de que Comunicaciones empezó su historia grandemente con un tricampeonato del 56 56-57 57-58 58-59 pero cuando vino el Santos todavía no se había jugado la final del tri ¿verdad? cuando ya nos coronamos tricampeones y sí fue una expectativa me cuenta mi abuelo que realmente que venía el Rey Pelé ¿verdad? estaba a jugar contra el Gran Comunicaciones bicampeón nacional entonces imagínate era una gran expectativa el estadio hasta la bandera 45 mil espectadores lamentablemente ahora ya no dejan entrar tanto de la voz pero imagínate 45 mil espectadores solo para ver al Rey Pelé y lógicamente a Comunicaciones de la voz Sí Axel la verdad es que el recuerdo de Santos de Pelé pues las dos veces que vino histórico yo te quiero mencionar un partido que es poco recordado en los libros de historia pero que a mí me llamó muchísimo la atención cuando pues un día navegando en el internet me entero que el equipo de Palmeiras uno también de los equipos grandes de Brasil campeón de la Libertadores por ahí no tiene un mundial de clubes oficial pero pues ellos sí dicen que son campeones del mundo porque vencieron a la Juventus en un partido pues semi oficial es un rollo ahí interesantísimo que tiene el Palmeiras pero vino en 1952 y te voy a decir de que venían como campeones de la Copa Río que en aquel entonces la Copa Río era un título que reunía a los campeones de Brasil al campeón de Uruguay al campeón de Argentina y al exponente de la época de Europa en ese caso la Juventus de Turín tu Juventus cayó en manos del Palmeiras en esa final de la Copa Río pero lo interesante del partido es de que lo jugaron más de seis futbolistas de comunicaciones y pues los cremas se aliaron con su eterno rival esa es la nota interesante del partido a mí me llamó muchísimo la atención porque imagínate vos en este tiempo ver a los cremas y a los rojos unidos enfrentando por ejemplo al Flamengo de Brasil sería pues no sé si a vos te gustaría pero sería interesante sería interesante en aquella época pues no había tanta rivalidad creo yo como ahora pero sería interesante ver qué podría pasar definitivamente como anécdota está bien pero no sé no sé qué tanto no te termina de convencer a vos el partido siento yo no definitivamente si no yo creo que yo creo que ninguna de las dos aficiones nos gustaría y seguramente en ese combinado lo que resaltó lo que resaltaron fueron los jugadores de comunicaciones seguramente mira que al final el resultado final vamos a ver cómo fue el resultado final no me acuerdo cuánto terminó por acá lo tengo apuntado fue 1 a 4 1 a 4 fue el resultado final a favor de los brasileños que en esa época el Palmeiras hizo una gira por México y por Centroamérica enfrentando a las Chivas enfrentando al Atlante enfrentando a un montón de equipos de importancia y de buen nombre en el continente de CONCACAF por así decirlo pues bueno sigamos repasando Axel porque llega el turno de un grande argentino de Boca Juniors que si bien pues creo que ni vos ni yo compartimos la afición por Boca Juniors como tal hay que reconocer lo que es uno de los equipos más populares de Sudamérica y uno de los equipos más populares del mundo junto a River junto a Flamengo junto a Sao Pablo junto a Peñarol junto a Nacional etcétera 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 y Boca Juniors la primera vez que vino lo hizo en el año del 82 y pues traía a nada más y nada menos que a un futbolista llamado Diego Armando Maradona en sus filas este futbolista vino aquí y destacó con sus grandes jugadas y anotó el único gol del compromiso donde Maradona y Boca Juniors vencieron 1-0 a los cremas del Comunicaciones si solo antes Javier no sé si para hacer un resumen rapidito contra el Santos entonces estamos sabidos de que en el 59 jugaron contra Comunicaciones Comunicaciones era bicampeón en ese entonces y el marcador fue 2-1 apretado ¿verdad? con gol de Pinula con gol de Pinula ¿verdad? imagínate el gran Pinula Contreras que definitivamente aparte aparte hay que mencionar esto Pinula Contreras fue el primer ídolo definitivamente como jugador de Comunicaciones el primer ídolo blanco y el primer padre de Municipal ¿verdad? eso hay que decirlo siempre es el primer padre y el primer ídolo blanco y luego hay que mencionar que el Santos también vino en el 72 ¿verdad? ya que estábamos hablando del Santos también con mencionar que vino otra vez el Santos en el 72 otra vez con Pelé y ahí el marcador fue uno a uno y ahí se dio un hecho ajá ajá contame terminame de contar ahí se dio ahí se dio un hecho un tópico que hay que mencionarlo porque siempre en la historia se menciona que fue fue un partido bien disputado y lamentablemente Pelé fue protagonista no solo en lo bueno sino en lo malo porque también te cuento que Pelé en esa ocasión prácticamente literalmente quebró a Luis Villavicencio ¿verdad? que era un gran defensa de comunicaciones ¿verdad? entonces eso queda como en la historia ¿verdad? que en el 59 vino Pelé y en el 72 los dos juegos contra comunicaciones 2 a 1 en el 59 y 1 a 1 en el 72 con ese hecho histórico que Pelé quebró a Luis Villavicencio ¿verdad? mira que las crónicas de la época recogen que el partido de Pelé en el 72 ¿verdad? que es el segundo compromiso no fue brillante no fue el mejor partido del Santos es decir ya el Santos ya traía pues esa carga de tantos partidos esa carga de ser el equipo mediático de esa carga de ser el equipo trotamundos entonces no fue el mejor partido del Santos ni el mejor partido de Pelé la gente esperaba ver a un Pelé como como por ejemplo años antes cuando habían enfrentado en el 59 a comunicaciones y lo habían derrotado 2 a 1 o pues otras ocasiones que vino también Pelé a enfrentar a la selección nacional ¿verdad? eso también hay que mencionarlo incluso Pelé venía de ser campeón del mundo en el 70 en México en el Brasil 70 del mundial de México 70 ha sido una gran generación pero ya el Santos ya no era lo que era en la década de los 50 y 60 ¿verdad? es como si hubieras traído al Real Madrid de los 70 ya no era lo mismo ¿verdad? era obviamente el Real Madrid pero ya no era aquel potente y poderoso equipo blanco y equipo pues en este caso brasileño ¿verdad? bueno ¿qué otro partido histórico nos hace falta Axel? ahora sí Boca ahora sí Boca ¿pero el Boca de Maradona o el Boca de los 90? empecemos en orden el Boca del 82 con Maradona sí mira definitivamente ese es otro partido yo nací en el 82 ¿verdad vos? entonces lamentablemente no lo pude ver el partido sí hay algunas crónicas ahí de en prensa y hay unos videos cortos incluso el gol de Maradona está ahí en YouTube que se le hace comunicaciones algo fíjate vos que algo que también menciona las crónicas como lo que mencionábamos de Pelec que fue lo de Villavicencio también hay una cosa importante mencionar un tópico es que no sé si sabías vos de que Boca en el medio campo en el primero y en el segundo tiempo sacó Boca ¿me entiendes? o sea Boca tendría que haber sacado en el primer tiempo y comunicaciones en el segundo y Boca sacó los dos tiempos o sea el mismo Boca Juniors sacó del medio campo la pelota en el primero y en el segundo tiempo algo histórico ¿verdad? que el árbitro ni cuenta el árbitro no se da cuenta y fue histórico o sea algo que queda ahí entre las anécdotas además de que vino venía con imagínate cómo venía Maradona en esa época era la época gloriosa de Maradona ¿verdad? tal vez todavía no empezaba tanto yo tuve la chance de ver un documento histórico que el otro día pues me hicieron llegar son un par de minutos de ese compromiso Maradona es una cámara que sigue a Maradona es un documento inédito que me hicieron llegar a mí amigos de argentinos y realmente Maradona venía en un estado de fútbol impresionante y es un milagro que Comunicaciones haya perdido solo 1 a 0 contra el gran Diego Maradona uno de los mejores futbolistas de la historia si no el mejor definitivamente ahí es cuando venía él con aquel Boca del 82 que venía con Brindisi y era un Boca que muchos lo recuerdan ¿verdad? incluso hay un gol que Maradona hace no sé si te acordás vos que siempre lo sacan ese gol en la televisión argentina donde se cae un fotógrafo cuando hace un golazo Maradona te voy a decir el fotógrafo y se cae voy a decir los nombres del Boca del 82 el portero era Carlos Alberto Rodríguez Hugo César Alves Oscar Alfredo Ruggeri Roberto Mouso Carlos Héctor Córdoba Jorge José Benítez Ariel José Krasowski Marcelo Antonio Troviani Ricardo Alberto Gareca Diego Armando Maradona y el último era Horacio Ignacio Matuzik ese era un equipazo realmente el de Boca Juniors en el año 82 imagínate vos ahí faltó en el 82 ahí faltó Brindisi pero Brindisi tal vez ahí faltó Brindisi Brindisi fíjate que no me aparece creo que no vino en la nómina no me aparece fíjate estoy viendo la nómina en la página historiadeboca.com.ar que es una página que se dedica a recopilar historia de Boca Juniors tremendo el gol fue al minuto 46 acés de Diego Armando Maradona sí ahí lo pueden ver en YouTube ahí está el gol no es un gol tampoco tan vistoso pero se lo hizo a Ricardo Jerez ¿verdad? sí Ricardo Jerez sufrió esa anotación y luego Boca volvió a venir Axel ese partido sí te recordás vos exactamente en el 98 ahí sí fui yo a ese partido sí fui hay algo histórico no sé si te acordás vos bueno vos tenías creo que me dijiste que tres años o algo así sí yo tenía tres años en el 98 fíjate que en esa ocasión el volcán creo que fue el del fuego no me acuerdo que el volcán de agua o fuego sacó cenizas fíjate y todo y cubrió a toda Guatemala con esa ceniza incluso estaba como que entre que se jugaba y no se jugaba el partido y se jugó con el estadio Mateo Flores lleno de ceniza ¿verdad vos? y se logró jugar el partido un lleno total ¿verdad vos? un lleno total impresionante venían jugadores de clase mundial ese Boca del 98 que era un Boca impresionante te voy a decir los nombres antes que sigas te voy a decir que venía el Pato Agualdancieri como portero venía Diego Fernando la torre que años después iba a convertir en figura de comunicaciones venía Claudio Paul Canigia venía Martín Palermo y pues esos son los nombres que yo veo destacados en la página también historiadeboca.com.ar me recuerdo que también venía a Ruabarena venía Solano el peruano o sea venían jugadores de talla mundial ese Boca era un Boca que jugaba espectacular a pesar de que yo le voy a River pero Boca en ese entonces era el que mandaba en Argentina y pues Roberto Arzú que fue el que hay que reconocerle que él fue el que gestionó para que viniera ese Boca y el partido quedó uno a uno el gol adiviná de quién fue el gol crema fue de Rolando Fonseca quien más el único que se le podía poner de tú a tú a ese tipo de equipos el único de los equipos que dio la cara en los partidos internacionales el gran Rolando Fonseca que siempre le mandamos un saludo que ahí siempre lo recordamos y la gente lo ama un jugadorazo yo lo vi desde que vino desde que vino a comunicaciones hasta que se fue y se fue como grande se despidió como un grande campeón no como otros que se despidieron no siendo campeón y me dieron una su vuelta ahí que nadie lo recuerda pero no él se retiró siendo campeón y se recuerda como uno de los más grandes definitivamente de la historia de comunicaciones y el gol de Boca fue de Palermo 1-1 quedó el partido un cabezazo de Palermo lamentablemente jugadorazo también Palermo entonces el partido buenísimo quedamos uno a uno y es algo histórico que otros equipos no lo tienen en su historia ¿verdad? Mira que en la página de la historia de Boca Juniors en el comentario final dicen que fue un viaje maratónico de casi una semana entre la ida y la vuelta y solo se jugó este partido es decir Boca Juniors a Centroamérica solo vino a jugar el partido contra comunicaciones y si detallan por culpa de inclemencias en el clima y el partido se dio para que Boca Juniors fuera más reconocido en Guatemala que Boca Juniors ya es conocido en Guatemala pero pues gracias a Roberto Arzú que pues hizo las diligencias para poder traer a Boca Juniors en esa ocasión en el año 98 y pues que para Boca fue un partido que pues vinieron por ejemplo un domingo y se tuvieron que regresar hasta el próximo domingo por las inclemencias del clima vos lo mencionabas muy bien el tema del volcán bueno ¿qué otro partido nos hará falta? por ahí teníamos un apuntado contra un equipo de Suecia una cosita Javier una anécdota una anécdota fíjate que cuando no sé si te acordás que hubo una copa aquí que vino Paraguay vino Chile Bolivia creo que fue el otro donde Valencia mete un golazo contra Paraguay que ahí un saludo al negrito que se lo mandamos el gol impresionante el gol que metió con la selección a Paraguay que se llevó a medio mundo y hizo una de recortes y vieras vos ahí yo creo que te acordás que lo acabo de subir hace poco fíjate que yo me recuerdo que yo fui al entrenamiento de Paraguay y como Ayala en ese gran defensa Ayala que estuvo en River el paraguayo Roberto Ayala creo que era miraba es un jugadorazo entonces lo fui a ver entrenar a Paraguay me acuerdo que estaba yo con el Pocho Cortés estábamos ahí porque él también fue a verlos y estábamos hablando ahí y entonces vine y le pedí una autoridad fue a Ayala y eso que vos decías de que para reconocer más a Boca Juniors porque tal vez aquí no se conocía y fíjate que Ayala yo le digo sí, mira que aquí siempre te miramos los partidos de River porque yo miraba los partidos de River los pasaban en el famoso no sé si te acudas del canal creo que todavía estaba lógicamente Pacer Sports ¿verdad? ya después Fox fue que los pasó los partidos en vivo en vivo de Argentina con Macaya Márquez y todos estos narradores impresionantes fíjate entonces me decía y se mira y se mira acá la Liga Argentina me dice aquí se mira la Liga Argentina y olvídate se mira en vivo o sea él se quedó sorprendido porque pensó que en Guatemala la gente ni sabía del estuvo argentino o de un montón de cosas porque lógicamente tal vez miraban a Guatemala como un país no sé como que vivíamos en la selva pero realmente es una anécdota que te quería contar ya que decías de que tal vez aquí no se conocía mucho al Boca Juniors pero Ayala se quedó sorprendido de todo lo que le mencionaba yo de River porque le empecé hablar de River y una anécdota ahí que quería que la gente supiera porque pensaban de que aquí en Guatemala realmente de que no vamos aquí como que viviéramos en la selva de Ticalba Sí muchas veces como dicen algunos como dicen algunos en la exótica liga guatemalteca de Stuttgart Sí en la liga granjera le dicen otros imagínate Bueno pues te iba a comentar del partido entre un equipo de Suecia te voy a decir cómo se llamaba ese equipo el Jurgandens que era el equipo campeón de Suecia en esa época en el 56 imagínate vos y es un equipo que tiene 11 títulos de liga y 4 de copa sueca este equipo vino acá y te voy a decir el resultado final por acá lo tengo fue un empate a 1 gol de Pingo Macela al minuto 18 y marcó John Eriksson por el equipo sueco fue un empate a 1 hace mucho tiempo en el año 56 es bueno recordarlo porque es uno de los también partidos que pues ha tenido comunicaciones ante un equipo europeo un equipo pues en Suecia pues es un equipo importante y pues valía la pena recalcarlo bueno ¿con cuál te quedas Axi? si tienes que elegir ¿con cuál te quedas? sí cabe mencionar Javier de que estos son los partidos tal vez algunos partidos importantes pero comunicaciones además de estos equipos jugó contra grandes equipos también otros de otros países pero tal vez estos son tal vez los más reconocidos porque comunicaciones jugó contra grandes equipos colombianos el 11 Caldas fíjate que hubo una época que el 11 Caldas que también hace poco bueno no hace poco sino que en los 90 creo que también se convirtió en un gran equipo creo que le ganó una final a Boca Juniors de la Sudamericana ganó una Libertadores en penales creo yo la cosa es que 11 Caldas en esa época era el 11 Caldas ¿verdad? vino la América de Cali el Deportivo Cali en esa época también buenísimo equipo de México jugamos contra equipos de México en América las Chivas tanto amistosos como oficiales ¿verdad? entonces pero cabe mencionar que estos partidos que estamos mencionando tal vez son los más como que reconocidos pero sí comunicaciones definitivamente si algún equipo en Guatemala ha jugado contra los mejores equipos del mundo ahí sí que es comunicaciones definitivamente y ese orgullo como les digo a todos los cremas siéntanse orgullosos porque realmente somos el único equipo en haber jugado contra esos grandes rivales esos grandes monstruos del fútbol mundial ¿verdad? Sí, eso sí es cierto Axel la verdad es que sí Maradona Pelé y Estefano y pues la lista sigue y sigue pero esos tres nombres creo que son reconocibles a lo largo y ancho de todos los países del mundo futboleros no futboleros creo que todo el mundo te conoce quién es Maradona y quién es Pelé así como ahora todo el mundo conoce a Messi y a Cristiano ¿verdad? Bueno Axel ¿con qué partido te quedas vos de todos? Ah, mira es bien complicado ¿verdad vos? pero no sé tal vez fíjate que viendo la historia viendo cómo cómo se cómo se dio todo viendo la época en que vinieron definitivamente puede ser que contra muchos mencionan que tal vez el Boca del 82 creo que a pesar de que no fui y a pesar de que yo fui al 98 creo que ese Boca del 82 venía con unas grandes luminarias futbolísticas ¿verdad? además de como hablábamos de Maradona creo que me quedo con ese Boca del 82 mi papá me menciona de que fue una expectativa impresionante cómo fueron a traer a Maradona al aeropuerto incluso hay fotos creo que las vas a colocar vos ahorita en este momento la estamos viendo y realmente yo creo que me quedo con ese Boca del 82 sí yo pues creo que voy a elegir el partido ante el Real Madrid creo que el Real Madrid venía de ser pentacampeón de europeo campeón de la de la intercontinental contra un equipo como Peñarol que también tuvo sus sus dimes y diretes en el fútbol guatemalteco pero todos estos partidos es de ir a buscarlos a la hemeroteca no Axel en Guatemala nos falta esa tradición por guardar los datos por archivarlos por publicarlos y pues se le agradece al final de cuentas a gente como por ejemplo Marco Tulio Cobar vos tuviste el placer de estar en contacto siempre con él y pues se le agradece mucho a Marco Tulio Cobar por lo que hizo cuando estuvo vivo por lo que hizo recopilando estadísticas no solo de los cremas sino que de todo el fútbol guatemalteco Sí, definitivamente Marco Tulio Cobar un historiador deportivo de primer nivel de Guatemala el más reconocido seguramente y no creo que vaya a haber otro tuvimos la oportunidad de conocerlo bien a él a su familia tenemos cosas históricas que nos heredó gracias a Dios por el gran cariño que nos teníamos y pues la verdad que sí con él aprendimos mucho mucho, mucho de comunicaciones de la historia y te sentís cuando vos ves todo eso que él tiene y lo que lees y las crónicas eso yo le aconsejo a mucha gente a muchos niños cremas jóvenes que realmente no conocen mucho la historia es bueno saber la historia de tu equipo ¿verdad vos? o sea en general es bueno saber la historia pero de tu equipo para que te sintas realmente orgulloso y el por qué comunicaciones es tan grande ¿verdad vos? Entonces un saludo que en paz descanse a donde quiera que esté don Marco Tulio Pobre y sí definitivamente sí Bueno Axel y pues para pasar a la actualidad al bloque número 3 en esta noche especial que tenemos de Cremas Live muchísimas gracias a los que nos han estado saludando en el Facebook Live en los comentarios son miles cientos no miles son cientos de comentarios tampoco vamos a mentir en la afición Axel no son miles son cientos son cientos de comentarios como otros que dicen que los miran 80 mil al día no vamos a decir nombres para no herir pues los corazoncitos también de sus fans la actualidad Axel la Liga Nacional envió un protocolo para poder arrancar la pretemporada de los equipos lo más pronto posible ¿qué quiere decir esto? que los equipos en caso de que el Ministerio de Salud le autorice a la Liga Nacional podrían volver a entrenar la próxima semana no sabemos si el Ministerio les va a contestar positivo o negativamente la respuesta podría caer el lunes el martes o incluso el miércoles de esta semana que viene pero en caso que la respuesta sea positiva los clubes van a empezar a entrenar inmediatamente en grupos reducidos te hablo de grupos de 5 jugadores 5, 6, 7 jugadores máximo por ejemplo viendo el caso de comunicaciones podrían citar por la mañana a la zona defensiva al mediodía a la zona media y por la tarde a la zona ofensiva y pues en algún transcurso del tiempo entrenar también a los guardametas esto tomando en cuenta que los futbolistas están en Guatemala porque hay algunos que no están en Guatemala entonces ¿cuáles serían algunas de las recomendaciones o de los protocolos que tendría que seguir los equipos guatemaltecos para poder comenzar a entrenar en caso que la respuesta del ministerio de salud sea positivo? se recomienda que todos los jugadores tengan un seguro de vida recordemos que solo en los equipos grandes se tiene un seguro de vida es decir no sé si clubes como Sanarate asegurarán a sus futbolistas lo dudo mucho luego los jugadores van a tener que llegar a los entrenamientos en su carro propio no van a poder como se dice darle jalón a un compañero eso no va a existir para evitar un contacto directo las duchas los gimnasios y los camerinos serán de ingreso limitado es decir si solo tienen que entrar los futbolistas o si incluso no tienen que entrar los futbolistas porque bueno tal vez algún jugador vive muy cerca del estadio y se puede ir a cambiar a su casa que lo haga que evite compartir al final de cuentas un baño que compartir un camerino compartir una ducha etcétera etcétera luego hablamos de que si la respuesta es positiva y dejan comenzar a entrenar eso quiere decir que también van a dejar comenzar a jugar entonces en cuestión del 1 de agosto del 15 de agosto de finales de agosto podría comenzar otra vez la Liga Nacional con el torneo de apertura todos los futbolistas van a tener que pasar por la prueba de COVID tres días antes de los partidos y van a tener que estar obviamente siendo negativos para poder participar en ellos luego de eso otros cambios interesantes que se van a dar es que ahora los jugadores y los equipos van a tener que llegar 60 minutos antes antes se recomendara que fuera 2 horas 90 minutos lo que llegaban antes del compromiso los equipos a los estadios ahora van a ser solo una hora antes y obviamente los jugadores que no están participando que están en el banquillo y los cuerpos técnicos van a tener que tener su mascarilla puesta todo el tiempo y se van a ubicar y se van a evitar los saludos entre los equipos y obviamente las celebraciones en grupo eso y otras cosas más son los que tiene los protocolos de la Liga Nacional que envió hacia el Ministerio de Salud no sé cómo lo ves vos Axel crees vos factible que vuelva al fútbol pronto pues mira Javier es un tema bien complicado yo que trabajo también en salud pública realmente es un tema bien complicado lo hemos hablado con algunos directores de algunos centros de salud y realmente sí es un tema que preocupa mucho ¿verdad? y sobre todo en una actividad deportiva es bien complicado ¿verdad? muchos están bien todas las reglas y todo lo que querrás por ejemplo seguramente comunicaciones va a tomar todas las medidas que se están dando todas las recomendaciones todo el protocolo pero imagínate Javier ¿qué pasa si otros equipos departamentales sobre todo lamentablemente que no tienen una buena organización no tienen una buena logística o sea ¿qué va a pasar si ellos no hacen todos estos protocolos? al final no va a servir de nada que hubo solo un equipo o dos o tres en la capital o tiene que ser algo íntegro algo que todos los equipos realmente se comprometan con los protocolos a seguir por parte del Ministerio de Salud y de otras instancias para poder llevarse a cabo el torneo yo creo que hay un ejemplo muy claro y la verdad que eso hubiera querido yo que hubiera pasado acá con los ticos ¿verdad? los ticos la verdad que pudieron terminar su liga mira Zapriza consigue su título 35 creo que si no estoy mal entonces yo creo que hay que tomar también ejemplos de Costa Rica ¿verdad? imagino que hay algunos tópicos ahí que se le tomaron en cuenta a lo que pasó en la Liga Tica y esperamos que realmente si se va a hacer algo que sea algo integral que se comprometan todos los equipos a hacerlo y no solo algunos cuantos porque si al final vos como equipo departamental no te cuidás si no haces todo el protocolo lo que vas a hacer es una gran ahí sí que va a ser una gran un foco de contagio un foco de contagio al final de cuentas exactamente y ahí pones vos en riesgo a periodistas pones vos en riesgo a tu familia pones vos en riesgo a tus propios compañeros ahí es un gran rollo ahí sí realmente ahí tenés toda la razón todos los clubes tienen que pasar por la prueba de COVID y todos los clubes y todos los jugadores tienen que dar negativo ¿verdad? exactamente y si alguien da positivo aislarlo y no va a poder jugar lastimosamente ¿verdad? aislarlo y si alguno ahí sí que si dio positivo ahí sí que hay que hacer la prueba a todos los que estuvieron en contacto con él así que todo el plantel todo el club todo ¿entendés? porque si no acuérdate que en 15 días es que se va sintiendo algunas manifestaciones del virus imagínate sí la verdad es que es complicado bueno la Liga Nacional tiene cuatro escenarios para regresar al fútbol a la apertura 2020 el primero comienza el 1 de agosto ese es el primer escenario y terminaría el 3 de enero es decir el arranque sería el 1 de agosto y la gran final sería hasta el 3 de enero el segundo escenario es comenzar el 8 de agosto y terminar el 10 de enero es decir ahí va una semana más el tercer escenario comienza el 15 de agosto y termina el 10 de enero y el cuarto escenario también comienza el 15 de agosto pero termina hasta el 17 de enero esto para darle un poco más de descanso a los clubes pero te voy a mencionar algo importantísimo si para el 15 de agosto no ha comenzado este rollo no ha comenzado la apertura 2020 o ya no hay digamos una fecha estipulada si para mediados de agosto no hay nada todavía si seguimos todavía en dudas si seguimos creyendo que ya va a comenzar pero todavía no si todavía no hay una autorización del gobierno del ministerio de salud entonces la liga nacional se ve obligada a cambiar su formato y qué formato podría utilizar hay uno que está sonando mucho en las redes sociales que es el formato de dividir la liga en dos grupos dividirla en el grupo 1 y dividirla en el grupo A o grupo A y grupo B o como querrás llamarle a los grupos obviamente sería una repartición equitativa es decir te voy a decir esto claro y pelado comunicaciones estaría de un lado y municipal estaría del otro ¿verdad? los dos equipos más ganadores y los dos equipos pues al final de cuentas favoritos a llevarse el título y ya los demás equipos estarían repartidos pues según la tabla de posiciones de los últimos torneos jugarías una vuelta ante tus rivales de grupo es decir jugarías 5 partidos ante tus rivales de grupo y luego de eso irías a jugar 6 partidos ante el otro grupo es decir que jugarías un total de 11 jornadas luego de eso ya habría una clasificación y pues ya habría una gran fase final y pues ya sería la fase final tradicional que tenemos ¿vos qué qué pensás de este de este formato? Pues mira definitivamente es un formato corto ¿verdad? por eso es que se está haciendo así seguramente en dos grupos para que sean la menos cantidad de la menor cantidad de partidos posibles ¿verdad? Mira yo creo que a mí me parece una buena idea creo que va también un poco con los protocolos de seguridad yo creo que tienes que hacer torneos express ahorita no se puede hacer torneos tan largos ¿verdad? imagínate menos como antes que eran torneos largos ¿verdad? entonces creo que sí se tiene que llevar a un consenso de hacer algo así Javier porque si no yo creo que no se va a poder reanudar la liga nuevamente tiene que ser lo más pronto posible y torneos express porque al final eso es lo que se va a tener que hacer torneos express porque si no creo que nunca vamos a poder comenzar la liga ¿verdad? Hablando de torneos express Axel los que piensan hacer un torneo express es la gente de la primera división es decir donde juega CRE más B y te voy a comentar cómo es que ellos quieren hacer su formato de competencia que por aquí lo tengo esta es información que salió de Ciudad Deportiva quieren hacer cuatro grupos de cinco equipos recordemos que en la primera división hay 20 equipos inscritos entonces quieren dividir el mapa por así decirlo de Guatemala en cuatro regiones a CRE más B le tocaría jugar contra los equipos del departamento de Guatemala que en este momento es Telius el equipo recién ascendido que compró la ficha de Catocha es el equipo de Petapa el equipo de Misco el equipo también ¿qué otra vez le falta? de Aurora y por supuesto CRE más B eso sería el grupo de CRE más B los demás grupos están divididos según cada región ¿acaso lo jugarías ocho partidos de pase regular? imagínate vos creo que sería un torneo express como vos lo decís un torneo adecuado a la época que estamos donde no puedes viajar mucho donde no puedes salir al final de cuentas del territorio del departamento donde habitas y pues cuidando también que los partidos se van a jugar uno por semana uno cada 15 días y pues luego ya tendrán una fase final interesantísimo me parece esta propuesta de la primera división Axel Sí, mira la verdad que sí es un torneo regionalizado como más o menos te entiendo para no estar viajando mucho que las distancias no sean muy largas incluso no sé si no sé si has visto Javier que por ejemplo en Estados Unidos que seguimos mucho los deportes norteamericanos la NBA si te das cuenta todo ahorita está en Orlando en Orlando igual a MLS igual a MLS aquí es que aquí el problema es que si yo estaba escuchando ayer en una emisora de Nueva York en inglés que me gusta mucho escuchar emisoras del mundo y escuchaba que se va a gastar una cantidad de millones la NBA para poder realizar ese torneo y tener a todos los equipos en un hotel no creo que en un hotel son los hoteles de Disney al final de cuentas imagínate entonces dice que va a ser impresionante creo que son 125 millones algo así no me acuerdo realmente la cantidad pero imagínate lo que va a gastar entonces aquí es muy difícil pero sería una buena idea pues que se hiciera un torneo aunque no creo que los equipos departamentales quieran pero un torneo que se pudiera jugar en una sede no sé escoger alguna sede no y si no es una mira si no es una sede podrían ser varias podrían ser varias porque yo te hablo de que podría ser digamos el estadio nacional el estadio del ejército aunque bueno el estadio del ejército ya está para caerse pero bueno lo que nos importa es el campo el estadio cementos progreso no sé si podrías meter a la suma la antigua que está pues relativamente cerca podrías meter Petapa entonces Revolución el Revolución el estadio de Pinula de Santa Catarina Pinula que está en perfecto estado y así te vas buscando estadios cercanos a la ciudad capital y yo creo que conseguí cinco o seis estadios que están en buen estado que la grama está buena donde puedes poner a jugar digamos cinco partidos al mismo día al mismo tiempo y salir ya de una jornada en un día y dentro de tres días volvés a jugar otra ¿verdad? podría ser una excelente idea obviamente acá tenés que ver lo económico lo económico porque digamos no sé si para un equipo departamental para un equipo que está pues en crecimiento sea viable venir a hospedarse cinco meses a la ciudad capital ¿verdad? ahí es donde la federación y la liga podrían pues negociar algo podrían ver algo pero bueno creo que eso para eso falta muchísimo tiempo Axel sí lamentablemente el proyecto no hay muchas camas y no hay mucho para tener ahí a todo ahí te cabe el equipo ahí te cabe el equipo sí sería como nuestro Disney de jodido pero sí es una vaga idea que yo tenía pero es imposible y como aquí en Guatemala por todo se pelea los directivos pelean por todo pues olvídate los equipos departamentales no tienen la capacidad económica para realizar eso y menos ahorita pero yo te lo decía como una como algo que estaba escuchando yo y que se va a dar que son ligas millonarias y estadounidenses que todos sabemos lo que manejan el dinero que manejan ahí ¿verdad? entonces pero bueno en resumen esperamos que realmente ya sea express o no express que se tomen las medidas necesarias porque la verdad que esta es una pandemia a nivel mundial y que hay que tener mucho cuidado ¿verdad? y máxime que son deportistas de alto rendimiento al final de cuentas pues es es de ir viendo y de ir pues experimentando también esos cambios que creo que pueden ser positivos para el fútbol guatemalteco Axel se nos acabó el tiempo en esta noche de sábado Axel pues tus comentarios finales contame no pues que bueno Javier la verdad que estuvimos muy contentos acá en en otra emisión más de cremas live y muy contentos de lo que hablamos de la historia de comunicaciones contra equipos importantísimos a nivel internacional la actualidad ¿verdad vos? que es muy importante saberlo vos que tenés toda la actualidad sobre todo que están metidos todo el día en estos temas pues esperamos ¿verdad? que les haya gustado el programa esperamos que nos siga viendo que nos sigan compartiendo sus comentarios y todo la verdad que es un honor para nosotros salir con mucho gusto ¿verdad? para ustedes y esperamos que nos vean en nuestra próxima emisión de cremas live el otro sábado nos estaremos chocando por aquí Axel y para mañana una sorpresita para mañana domingo la sorpresita del video inédito de la quinta del pentacampeonato crema aquel diciembre de 2014 histórico tenemos un video especial para ustedes no se lo pierdan en nuestras plataformas digitales el penta el penta que si es limpio el penta limpio el pentacrema la quinta no como otro no como otro imagínate pero bueno espero que les guste también mañana ese estreno pues fantástico le metimos muchas horas ahí tanto Axel y Javier le gusta esto no 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 mira San Francisco Giants mira la que tengo aquí mira la que tengo aquí mira aguanten los men anti yankee el más grande de Nueva York aguanten los o sea que vos es anti yankee anti yankee esto mira aguanten los Mets así nos despedimos con esta imagen el béisbol pues que todavía no ha vuelto pero ya va a regresar el béisbol de las grandes ligas a ver si San Francisco a ver si los Mets a ver si los Yankees a ver si Boston y nos saludamos el otro sábado entonces Axel un placer y pues compártanos denos un like el pulgarcito arriba y pues siempre déjenos el like y el follow en cremas total Javier del City le saludó Axel Palma y pues se nos fue otra edición más de cremas light hasta la próxima ¡Gracias!